El hombre en el carro se percató del robo y de inmediato aceleró su camioneta para estrellar la moto del delincuente. En Twitter se hizo viral un video de un hombre que fue catalogado como un héroe después de que estrellara su camioneta contra la moto de un delincuente que estaba robando a una mujer en las calles de Guayaquil, Ecuador. En las imágenes se puede ver cuando el sujeto se baja de la moto e intercepta a una mujer que estaba pasando por una zona residencial. Ella, aterrorizada por lo sucedido, grita y le entrega su bolso. En ese preciso instante llegó un ciudadano en una camioneta y sin miedo a nada estrella su automóvil contra la moto en tres ocasiones. El ladrón logró ponerse de pie, encender su moto y huir del lugar, pero el hombre se fue manejando en reversa persiguiéndolo por la cuadra, pero alcanzó a huir. Muchas personas aplaudieron el gesto del sujeto de la camioneta y dejaron algunos comentarios como, es una realidad muy triste, pero a la mayoría nos da gusto este tipo de acciones, mi respeto para el que ayudó a la señora. Se lee en alguno de los comentarios.